Bueno, bienvenidos todos a esta sesión especial del Seminario Permanente de Derecho y Salud Mental. El día de hoy lo estaremos dedicando al COVID-19. Y tenemos el gran gusto de tener entre nosotros en este seminario que estaremos coordinando el doctor José Ramón Cosío y su servidora Marilena Medina Mora, a la doctora Mariana Meredú, quien es licenciada en Derecho por el ITAM, doctora en Derecho por la UNAM con la tesis La Regulación Jurídica del Expediente Clínico Electrónico y actualmente es magistrada de la sala especializada en materia ambiental y de regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y la doctora Meredú y su servidora hemos coordinado con la ayuda y el apoyo del doctor Nicolás Martín. Tienes este seminario ya por año y medio y tenemos mucho gusto de dedicarlo a este tema que es tan prioritario. Nos acompaña también la doctora Lourdes Mota Murguía, que es licenciada también de Derecho por la UNAM, por la ITAM, maestría en Ciencias por la Universidad de Birmingham, Inglaterra, con especialidad en Economía y Políticas de Salud. Tiene el grado de doctora en Administración de Servicios de Salud y es egresada del Leadership Program, del Jackson Institute for Global Affairs de la Universidad de Yale y actualmente es socia y Presidenta Ejecutiva de PAL, URO de Asuntos Públicos y Comunicación, SC y Presidenta del Consejo Directivo del National Public Health Institute por este capítulo México. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Y nuestro tercer invitado es el doctor Nicolás Iván Martínez, es médico especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría, psiquiatra forense por el Hospital Fray Bernal Dino Álvarez, maestro y doctor en Ciencias Médicas en el campo en psiquiatría y todos estos grados los obtuvo la UNAM y actualmente es investigador de Ciencias Médicas en la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchas gracias, Nicolás, por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, quisiera yo también en mi carácter de miembro del Colegio Nacional, en compañía de la doctora Marielena Medina Mora, darles la bienvenida a este seminario. Realmente es importante este seminario, como le decía la doctora Medina Mora, lleva ya varios meses, años, reuniéndose y tratando de ver cuáles son las relaciones entre el derecho y la salud mental. El asunto parece simple, pero es realmente muy complejo. Hay una gama muy importante de padecimientos de carácter mental, personas en muy diversas condiciones y el derecho no siempre tiene las soluciones precisas para esta diversidad de padecimientos. Este seminario que hoy una vez más se presenta en el Colegio Nacional y le agradecemos mucho a la doctora Medina Mora y a las demás personas que hoy han sido invitadas por ella, el que se hayan tomado este tiempo para reflexionar en principio, en general, sobre la salud mental de las personas y sus vinculaciones, insisto, con el derecho, pero ahora en COVID-19 y los temas que están surgiendo en muchos países. Hoy, nada menos en la mañana, se publicó una triste noticia de una doctora en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, que se privó de la vida ante una situación de una enorme tensión que le está produciendo, la manera en la que tiene que enfrentarse con estos padecimientos, con las condiciones tan difíciles que se están presentando en muchos hospitales del mundo. Entonces, este pareció un tema muy importante y qué bueno que se haya decidido por los integrantes de este seminario que se auspiciara, que tuviera cobijo en el Colegio Nacional, en esta forma en la que todos sus miembros estamos haciendo un trabajo muy importante, me parece, de divulgación. Entonces, vamos a iniciar esta mesa con la conducción, en primer lugar, de la doctora Medina Mora. No sé si ahorita lo que corresponde, bueno, sería hacerle la primera pregunta a la doctora María Elena Medina Mora, para empezar ya a desarrollar los temas que teníamos pensado platicar con todos ustedes. Y bueno, yo le quisiera preguntar, María Elena, el personal de salud trabaja en condiciones especiales ahorita que están enfrentando una pandemia y obviamente de ella no sabemos suficiente. Los países se han visto en rebasados y no se ha contado con los programas e insumos necesarios para que puedan hacer su trabajo. ¿Esto puede afectar su bienestar y salud mental? Y de ser así, ¿cuáles serían esas afectaciones? Muchas gracias por la pregunta y ciertamente sí estamos ante una situación especial porque a pesar de que ha habido muchas epidemias que han tenido consecuencias pues tristes en las poblaciones y ha sido difícil al personal de salud enfrentarlas. Esta es diferente y es diferente porque, por lo poco que sabemos, por la incertidumbre que la rodea, porque no tenemos medicamentos efectivos, porque tampoco tenemos una vacuna y entonces hay una situación de incertidumbre que desde luego se relaciona con miedo y este miedo pues tiene que ver con lo que nos pasa a todos. Y esta situación que hemos estado viendo en la televisión con, digamos, lo que ha pasado con otros países que empezamos a ver las noticias en vivo desde hace mucho, entonces esto lo hace un periodo muy largo de crisis y de tensión. Y digamos estos factores que nos afectan a toda la población, para la población de salud, pues es especialmente difícil porque también esta exposición indirecta al trauma, del dolor de sus pacientes, de las dificultades que están teniendo de acompañarlos en los últimos momentos muchas veces sin familia, pues hace que ellos también estén expuestos a un trauma vicario y que esto se relacione con trastornos de ansiedad, fatiga por compasión, trauma y estrés postraumático. Ahora estos obviamente tienen sus soluciones individuales, pero también hay un factor de contexto que es importante ver y que tiene que ver con la falta de material de protección personal, con las necesidades no cubiertas, con el no estar con su familia o el miedo a contagiarla, que son situaciones que tienen que ver con el escenario de trabajo y que vamos a ver un poquito más adelante, pero que desde luego también inciden en el malestar que puedan sentir y que tienen que ver con qué pueden hacer las instituciones para evitar y aliviar esta carga excesiva para poder tener una mejor atención de los pacientes y calidad. Gracias María Elena. Entonces, digamos pasando a nuestra siguiente pregunta, a mí me gustaría preguntarle a la doctora Meredú, sabemos que durante la pandemia nos enfrentamos en situaciones complicadas en la atención, por ello nos gustaría mucho que nos explicaras esta situación de la que se ha estado hablando mucho y que ha sido controvérsica, que es el triage como una práctica habitual en la medicina, y entonces qué características específicas, si es una práctica común, tienen esta situación del COVID-19 que ha llevado a tanta polémica. Claro, claro que sí, gracias María Elena. Pues el triage sí es efectivamente una práctica común, de hecho es una práctica cotidiana en todos los hospitales, cada vez que llega un paciente por urgencia, se le hace una valoración para ver qué tipo de síntomas, qué tipo de circunstancias trae, sintomatológicamente trae. Entonces, hay de hecho cinco puntos, cinco niveles de triaje en los que se define si un paciente llega en una situación muy grave, una situación menos grave, una situación intermedia, más leve, o inclusive que puede esperar al día siguiente o un poco para que sea atendido. El problema que tenemos hoy en día con el triaje, y por eso es importante hablarlo, es que si bien es cierto que los médicos están acostumbrados a ejercerlo, a practicarlo, a ir valorando cada uno de los pacientes que llegan cotidianamente, el problema es que cuando estamos frente a una enfermedad como lo es el COVID-19 y el exceso de pacientes que están enfermos o se han visto afectados por esta enfermedad, hay que hacer una especie de separación con los pacientes para saber quiénes van a poder tener acceso a los recursos que se les van a aplicar para efectos de poder salir o de poder superar esta enfermedad, o quiénes no van a poder. Y de esto van a depender, esta decisión va a depender de muchas cuestiones, como justamente cuestiones como qué tanta gravedad del COVID traen, si tenían ya efectos de comorbilidad en relación a otro tipo de padecimientos que ya trajeron, como si fueran presión alta, enfermedades distintas, genéticas, cuestiones cardiovasculares, cuestiones de cáncer, cuestiones de diabetes, muchas cuestiones que han ido deteriorando su salud a lo largo del tiempo, y para colmo traen el sentido del COVID o la afectación del COVID, pues entonces los médicos van a tener que ir haciendo una especie de diferenciación de a qué pacientes atender y a qué pacientes no van a atender en el área de terapias intensivas, porque el problema es que va a haber recursos escasos para una gran cantidad de personas que van a necesitar este tipo de recursos, y qué es lo que va a ocurrir, que va a llegar un momento en que los médicos van a tener que tomar una decisión muy difícil para ellos, que efectivamente creo que les, inclusive les trae, como tú decías hace un momento, un tema también de una presión personal emotiva muy fuerte, porque tienen que decidir sobre si una persona va a tener esos recursos y tratar de que esa persona salga adelante y supere la enfermedad y otra persona decidir, pues que ya no tiene, ya no tiene sentido aplicarle estos recursos médicos porque ya no va a salir adelante derivado de todas las condiciones médicas preexistentes que pudiera haber traído. Entonces creo que lo importante y lo que se, lo ha sido muy, muy complicado a lo largo de este tiempo, es que no se ha emitido una guía general en la que se establezcan básicamente todos los parámetros y el protocolo y las cuestiones que los médicos van a tener que tomar en cuenta o considerar para efectos de poder decidir entre una persona u otra. Como habíamos hablado, ya se ha hablado muchas veces de que la salud es un derecho, el derecho a la protección a la salud es un derecho universal y no es fácil decir quién tiene mejor derecho que otro. Entonces aquí es importantísimo tomar en cuenta, por ejemplo, los principios biomédicos que son la beneficencia y la autonomía y la justicia, porque por un lado podemos encontrar y habrá casos en los que encontremos personas que ya tienen voluntades anticipadas y en las que digan yo no quiero que me den determinado tratamiento si es que yo llegara en estas condiciones, pero va a haber otras personas que no traigan estas condiciones previas ya de haber dispuesto hasta dónde quieren llegar y entonces los médicos van a tener que tomar unas decisiones muy difíciles tomando en cuenta, por supuesto, estos principios de la medicina o de la biomédicos, de la bioética también, pues para poder definir quién, a quién se le da el tratamiento o a quién no se le da el tratamiento, ¿no? No sé si me queda algún tiempo, pero eso es básicamente lo que tendríamos que hacer con el triaje, específicamente con el triaje de COVID-19. Pues muchísimas gracias por la explicación. A continuación, a mí me gustaría preguntarle a la doctora Lourdes Mota, si en la práctica habitual todos los trabajadores de salud tienen regulación durante, tiene una regulación específica, ¿qué pasa durante la pandemia del COVID-19? ¿Cuáles son los derechos en los que tenemos que poner especial la atención? Bueno, muy buenas tardes, noches a todos, es un gusto estar en esta mesa con ustedes y el primer punto que a mí me gustaría tocar es lo que consideramos como personal o equipo de salud para efectos de la pandemia. Normalmente consideraríamos al equipo de salud como las y los médicos, el personal de enfermería, los estudiantes. Sin embargo, aquí tenemos que ir más allá hasta considerar al personal administrativo y el personal que realiza, por ejemplo, tareas de limpieza ante la situación de riesgo que se presenta, que es básicamente en lo que nos tenemos que enfocar. Lo cierto es que los derechos en los que tenemos que hacer énfasis son los derechos a que se establezcan las condiciones de protección necesarias para garantizar la integridad física de todas las personas de ese equipo de salud al que me he referido, salud física como mental, y también su derecho a la vida. Lo cierto es que si nosotros observamos las cifras, la Organización Mundial de la Salud calcula la mortalidad de esta pandemia en específico entre el equipo de salud entre el 10 y el 11 por ciento. Hay países que se han ido mucho más allá. El ejemplo más triste es el de Irlanda, donde hubo una tasa de letalidad entre el equipo de salud del 25 por ciento. En el caso de México, y tomando cifras que expresó la propia Secretaría de Salud y actualizándolas al día de hoy, estamos alrededor del 15 por ciento de letalidad, lo que no es una cifra menor. Estamos hablando alrededor de dos mil tres, perdón, ahí no de letalidad, pero sí, sí de casos confirmados. Entre personal de salud, estamos hablando de dos mil trescientos veintinueve, más o menos. De los cuales, pues el 45 por ciento son médicos y médicas, el 35 por ciento son personal de enfermería, 15 por ciento son otros trabajadores de la salud, 2 por ciento a personal de laboratorio, y ahorita me voy a regresar a ese punto, y el 1 por ciento a odontólogas y odontólogos que, bueno, pues, que en realidad ahí tuvieron el tema de la enfermedad por una cuestión más anecdótica o casual que por el estar en contacto con los enfermos directamente en la línea de batalla. ¿Por qué tenemos una menor tasa de casos entre el personal de laboratorio? Porque el personal de laboratorio está acostumbrado y tiene siempre equipo de bioseguridad. Hay varios niveles de bioseguridad en los laboratorios, en el caso del INDRE es un es un laboratorio de nivel tres, eso quiere decir que están ellos usando de manera rutinaria equipos que prácticamente impiden paso del aire, paso de cualquier tipo de de aerosoles, que en este caso es lo que más nos nos debe de preocupar. Ellos están acostumbrados, tienen el equipo. El asunto, como ya lo adelantaba la doctora Medina Mora, es que a este enemigo no lo conocíamos, aunque ya habíamos, nos habíamos enfrentado a dos coronavirus antes, el el SARS que se presentó ahí a este a principios de 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 la este del siglo veintiuno y el el síndrome respiratorio de Medio Oriente, este es un poco diferente y cada día vamos aprendiendo de él. Entonces, los equipos que 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 en algún momento se pensó que daban la protección adecuada al personal de salud, al personal de limpieza, lo que están demostrando es que no sirven y los que se está encontrando que sí serían de de utilidad, pues resulta que ya están están agotados. Entonces, tenemos por un lado, sí, una violación a los derechos porque se está pues obligando al personal, y lo digo obligando porque es la realidad en muchos casos que que además me me ha tocado conocer directamente a que se enfrenten a un enemigo que no acabamos de conocer bien, sin tener el equipo que tiene, que brinde la protección, la protección necesaria, y esto obviamente tiene consecuencias en la salud del equipo, tanto física como mental, y como les decía yo, pues ya también hemos tenido desafortunadamente defunciones, una que fue muy mencionada en los medios, es la del director de un hospital en el estado de 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 Coahuila, y y bueno, es estos derechos, lo cierto, es que estamos viendo que pues no 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 son respetados, y y hay condiciones ahí también que que hacen difícil que que estos se respeten, pero no imposible. Muchas gracias. Gracias, Lulú. Muchas gracias, Lulú. Yo le voy a hacer una pregunta al doctor Nicolás Martínez. Lamentablemente el personal de salud está siendo agredido en esta pandemia, y eso pasa en México, pasa en otros países. ¿Qué nos puede comentar de este de este problema? Muchas gracias por la invitación, y por el honor de estar aquí con ustedes, doctores. En realidad, sí, está, está, estos sucesos de agresión hacia el personal de salud, lamentablemente, están pasando alrededor del mundo. Sin embargo, ha llamado mucho la atención de los medios internacionales lo que está pasando en México, que cada vez más ha empezado a incrementarse en distintos estados de la república, respecto al personal en general de salud, a enfermeras, a médicos, este tipo de actos en algunos países como en Estados Unidos o inclusive Inglaterra, han quedado solamente en algunos puntos de discriminación o de ofensas en cuanto a ofensas o agresión verbal. Sin embargo, en América Latina, y en específico en México, se ha empezado una escalada mayor. Hemos tenido ya reportes hasta hace algunos días de más de cuarenta denuncias ante Conapred, y no sabemos todavía cuántas han progresado hacia contexto penal de médicos y de enfermeras que han sido víctimas de agresiones físicas, de amenazas, e incluso se les ha solicitado que abandonen sus hogares. Y esto, bueno, muy seguramente obedece a distintos sectores. Algo que ha llamado mucho mi atención bajo este supuesto es justo la situación que pasa en México, no solamente a nivel internacional. Y cuando tuve el honor de que me invitaran a esta sesión, recordé mucho con este tema los sucesos que pasaron ya prácticamente hace cincuenta y dos años en el pueblo de Canoa, justo en San Miguel Canoa, en donde un grupo de trabajadores de la UAP fueron agredidos, linchados, por haber sido confundidos como promotores del comunismo. Y eso pareciera estar muy asociado con lo que está pasando. Es prácticamente un conjunto de factores que me gustaría abordar en mi siguiente intervención. Pero dando una contestación muy puntual, sí, desgraciadamente, es un fenómeno internacional, pero en México está creciendo mucho. Afortunadamente ya han empezado a tomarse algunas medidas y se han empezado a hacer algunas campañas muy efectivas para poder prevenirlo. Muchas gracias. La siguiente pregunta se la voy a hacer nuevamente a la doctora Marielena Medina Mora. Marielena, estas afecciones en relación a la salud mental que pueden desarrollar los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, los residentes, deben ser atendidas. ¿Cuál es el papel de los servicios de salud y del sistema de salud en este sentido? Me parece muy importante porque hemos estado hablando mucho de cuáles son las afectaciones y cuáles son las intervenciones efectivas para atender estas afectaciones. Y desde luego pues existen y son buenas, pero no nada más es una situación del personal de salud, también es una situación que tiene que ver con las instituciones. Y es esta combinación de los factores individuales o lo que tiene que hacer la persona para autocuidarse y por otra parte qué tendrían que hacer las instituciones. Por un lado sabemos que para el personal hay problemas de depresión, de abuso de sustancias, hay problemas de suicidio, hay problemas de ruptura de relaciones y desde luego bueno este tema de la violencia. Y por otra parte también en las instituciones de salud este desgaste y esta enfermedad de las personas que están en primera línea sobre todo es una menor productividad, mayor rotación de médicos que sale muy muy cara para las instituciones, también menor satisfacción del paciente y cuando muchos se enferman pues menor calidad de la atención. Y entonces se ha visto cómo esta responsabilidad compartida entre el médico y la organización pueden hacer la diferencia, para eso tendríamos que estar preparados y tenemos que aprender de la experiencia también para prepararnos para las siguientes epidemias y siguientes crisis que vamos a enfrentar. Desde luego se recomienda conocer el problema y atenderlo, enfrentarlo, hay que hablar de él, aprovechar el liderazgo de los directores de las instituciones que a través de reconocer a los trabajadores y de oír sus voces, escuchar sus voces en las acciones de mejora pueden hacer una diferencia muy importante. Desde luego tener intervenciones enfocadas. Una cosa muy importante y que hemos aprendido de las entrevistas a los médicos que se han hecho en China, en Italia, en España tiene que ver con cultivar un sentido de comunidad en el trabajo y una digamos un trabajo colaborativo entre los entre entre los médicos y esto tiene que ver tanto en situaciones difíciles como cuando hay que apoyar para para atender una de estas situaciones. Una cosa que se habla mucho es sobre las recompensas y los incentivos que tienen que ser aplicados inteligentemente, no como incentivos que motiven el incremento de de la ganancia o del ahorro en los hospitales, sino este incentivos que realmente mejoren la calidad y el bienestar de los del personal. Desde luego hay que tener valores, hay que alinearlos con la agricultura, hay que mantenerlos frescos y continuamente revisarlos. Promover la flexibilidad en la integración del trabajo. Parte del tema importante es con las grandes horas que trabajan, con las jornadas complicadas, continuas de no dormir y entonces cómo se puede flexibilizar esas normas y entonces cumplir con el trabajo, cumplir con la atención de los pacientes, pero sin estas cartas que a veces nos parecen absurdas. Por otra parte también es importante promover que tengan recursos los hospitales para poder atender las necesidades y poder fortalecer la resiliencia de su personal, es decir, esa es una parte que debe ser importante, acompañar a los médicos en demandas, acompañar en este enojo de los familiares para que realmente puedan los médicos tener una mejor actividad y desde luego facilitar y promover la investigación, que es importantísima porque de lo que aprendamos de esta epidemia podremos estar mucho mejor preparados para la que sigue. Muchos de estos principios forman parte de la calidad de atención de los principios con los que nos certifican en los hospitales, pero en esta epidemia hay retos muy importantes y muy difíciles y para terminar nada más quisiera enfatizar que en todos estos países lo que han enfatizado, han enfatizado dos cosas muy importantes en los médicos. Una es cómo tener guías, guías claras y específicas de qué hacer y esto tiene que ser muy importante por las decisiones que tienen que tomar y estas no pueden ser normas, son guías y entonces trabajar para que esta toma de decisiones sea adecuada y ese es como el tema que estás tratando, por lo cual te agradezco. Y la otra parte tiene que ver con capacitación continua porque hacen cosas que no son parte de su especialidad, entonces necesitan este entrenamiento continuo, pero uno de los elementos que piden es poder manejar pacientes difíciles, poder identificar y poder tener las herramientas para tratarlos, tener apoyo de protección civil para poder atenderlos de una manera adecuada, sabiendo que es muy fácil que los pacientes en estas circunstancias tengan situaciones emocionales complicadas y la otra es tener ellos mismos esta orientación y apoyo en lugares de descanso para que también puedan trabajar con esto y que haya personal de salud mental en los hospitales. Entonces me parece que esas dos recomendaciones han sido muy enfáticas en las entrevistas a los médicos y que tenemos que tomar en cuenta. Entonces la idea sería que con esta responsabilidad compartida entre el hospital y el mismo personal de salud haría que disminuya la sobrecarga, disminuya la enfermedad y que pueda entonces tener una organización mejor y una mejor calidad. Me parece que eso forma parte de algo para lo cual nos tenemos que preparar, igual para que haya equipo y existan todas las demás situaciones de las que nos hablan. Muchas gracias. Claro. No, gracias a ti Marilena. Entonces te voy a hacer una siguiente pregunta para que sigas tratando este tema tan importante con el que nos has acompañado y que es tan de hoy. Y entonces tomando en cuenta todas estas circunstancias, ¿cuál es la importancia de una adecuación, una adecuada integración del expediente clínico para sustentar el triage en época del COVID-19 en específico para este enfermero? Pues mira, yo creo que aquí la importancia del expediente clínico es realmente crucial. El triage y obviamente las decisiones que tomen los médicos van a encontrar todo, o sea, todo el sustento de las decisiones tiene que estar plasmado perfectamente bien en el expediente clínico y el expediente clínico tiene que volverse una especie de receptáculo de todos los elementos que los médicos empezaron a ver desde el momento en el que llega el paciente a urgencias o como hubiera llegado, desde ese momento ellos tienen que empezar a hacer una, a asentar una serie de datos que después justifiquen claramente por qué van a tomar una determinada decisión respecto de un paciente. Hace un momentito en la pregunta anterior les decía yo que el triage específico respecto al COVID tiene que incluir muchísimas cosas diferentes, no solamente al triage común, sino que tiene que también incluir cuestiones como, por ejemplo, todos los datos de síntomas que hubiera tenido si tuvo tos, conjuntivitis, dolor de garganta, si ha tenido fiebre, pero también todas estas cuestiones que pareciera que no son importantes, pero muy al principio lo fueron, por ejemplo, pensar si había tenido contacto esta persona con otra persona que ya hubiera tenido contacto con COVID, si hubiera venido de un viaje de algún lugar específico en el que ya hubiera habido el brote específico de COVID. Entonces hay muchos datos que derivado de la enfermedad concreta se tienen que asentar en el expediente. ¿Por qué? Porque esto después va a decantar en una posibilidad de una toma de decisión acertada del médico. Y en el caso de que hubiera algún tipo de controversia o algún tipo de situación que pudiera poner en duda la decisión adecuada del médico, el único documento que va realmente a justificar esta decisión va a ser realmente el expediente clínico, porque ahí se debió haber asentado toda la evolución, toda la evolución, desde el día uno en el que llegó el paciente, dio todos los datos, dijo toda la sintomatología y se le observó. Y todo lo que hace el médico cuando llega un paciente y se le hace un análisis clínico, desde las preguntas hasta todo el análisis físico, es derivado de eso y de la evolución en el hospital, que después los médicos van a poder decir si este paciente va a ser candidato o no a utilizar una serie de recursos que después, derivado de su escasez por el exceso de pacientes, va a ser de alguna manera elegible o no para el uso de este tipo de recursos. Entonces, pero yo creo que la importancia del expediente clínico es justamente esa, que tiene que tener este documento que a fin de cuentas es un documento que pasa a tener una validez legal como una prueba en un determinado juicio y es en la que el médico tuvo que haber asentado exactamente todo lo que le practicó, todos sus conocimientos y todo lo que fundamenta la decisión que eventualmente hubiera tomado respecto a este paciente. Es por eso que es tan importante el expediente clínico específicamente en este caso y específicamente para asentar todo lo que llevó a la decisión del triaje relativo al COVID-19. Eso sería. Muchas gracias, muy importante. La siguiente pregunta se la voy a realizar yo a la doctora Lulú Mota y creo que es interesante porque decimos, seguimos hablando de los derechos de los médicos y me gustaría hacerte esta pregunta, Lulú. Si en esta pandemia se llegaran a vulnerar los derechos de los médicos, de las personas que prestan el servicio de salud y de los que están alrededor, porque no solamente de los que prestan el servicio. Tú hablabas de los afanadores, hablabas de mucha gente que está, de los administrativos que están dentro del hospital. ¿Cuáles serían las principales afectaciones que se pueden dar a sus derechos? Bueno, las afectaciones yo las dividiría en dos. Una, las colectivas y las de las personas en lo individual. La colectiva tiene que ver con el hecho de que un buen plan de preparación y respuesta, lo primero que considera es tener la protección, o sea, esto no va solo los equipos, sino tener las áreas aisladas como tienen que ir, la capacitación adecuada del personal que va a actuar, digamos, como se dice en inglés, como first responders. Esto no está ahí. Al menos yo no lo veo claro en esta ocasión y me llama mucho la atención porque se ha ido actualizando el plan de atención y respuesta a la influenza que dice que tenemos que tener ciertos equipos en reserva estratégica y no los vi. ¿Y por qué tienes que hacer esa protección a la primera línea de atención? Porque si no los tienes a ellos, ¿cómo vas a poder ya garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes? Entonces, esa es la parte colectiva, la parte que nos afecta a la salud pública, a la comunidad. Luego está la parte del personal de salud, que como ya dijimos puede sufrir desde cuestiones que tienen que ver con la parte de su equilibrio emocional, cuestiones mentales que a lo mejor les van a durar como un síndrome de estrés portotraumático mucho tiempo después de que esto se supere, pero también cuestiones que tienen que ver con su propia salud, con su vida y la de sus familiares. Porque lo cierto es que tampoco se han adecuado en todos los hospitales que se han reconvertido para atender a pacientes de COVID áreas de descanso a efecto de que no tengan que regresar a sus hogares. Ya hay por ahí el caso de una enfermera en particular que interpuso ahí un proceso judicial porque tiene que regresar a su casa donde hay personas de su entorno familiar que están en una situación de riesgo especial. Y por más que ella tenga los cuidados de limpieza que nos recomiendan, etcétera, bueno, pues esta cuestión al no tener el equipo necesario no garantiza que ella no se vaya a contagiar. Entonces está el tema de lo que se dejó de atender para tener bien equipado al personal y el tema ya del personal en lo individual, lo que nos afecta a todos y lo que afecta a todo el equipo de salud en lo particular. Y una cuestión que llama mucho la atención es que, como yo decía, todos los días aprendemos de la enfermedad, ¿no? Al principio se decía que había solo ciertas formas de contagio, que vivía hasta 48 horas en especies, perdón, en superficies inertes o fomites, que también se llaman. Hoy sabemos que puede estar hasta nueve días o más en ciertos materiales. Hoy sabemos también que se puede transmitir por las heces fecales, lo que obligaría a tener una forma especial para atender los sanitarios en las instalaciones hospitalarias. Se han ido modificando en distintos países, en ese sentido, los lineamientos o las guías para prevenir la infección del personal de salud. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, pues la Secretaría de Salud emitió unos lineamientos de prevención de infección en personal de salud, el Issste otros, el IMSS otros, cada quien ha dado capacitación, la capacitación es abierta, entonces la pueden tomar en línea médicos que estén o no atendiendo a pacientes con COVID, pero todos suman y así vamos a decir que tenemos muchos médicos capacitados, lo que no necesariamente quiere decir que estén bien equipados y que estén atendiendo. Entonces, pues como lo decíamos, o sea, nos afecta a todos, pero afecta al personal, a sus familias, a las personas con las que conviven y esto es realmente muy grave en cuanto a las consecuencias y yo considero que la consecuencia o el impacto mayor va a ser en el sentido de en cuánto tiempo vamos a poder superar esto si quienes deben estarle haciendo frente pues están sufriendo esta serie de afectaciones que incluso, como ya lo mencioné, perdiendo la vida muchas veces además porque sí son héroes y porque tienen una vocación para ser médicos, necesitan una vocación muy especial, lo mismo en el caso de la enfermería y pues incluso de las y los afanadores para estar ahí, pues hay que ser muy valiente, pero sí se está poniendo en riesgo su vida. Otra cosa que me gustaría mencionar es el tema de los turnos. Los lineamientos establecen turnos que se supone que son de ocho horas. Lo cierto es que estos turnos no se están respetando y eso también pone en riesgo el tema de la salud mental de las personas, el llegar a un nivel de estrés y además reduce su capacidad, como bien decía la doctora Medina Mora, de dar una atención adecuada. Entonces, las implicaciones son muchas y en muchos sentidos. Muchas gracias, Lulu. Muchas gracias. Yo voy a hacer la última pregunta para luego pasar a las preguntas que nos han estado llegando al doctor Nicolás Martínez, en donde si el personal de salud sufre estas agresiones, qué consecuencias legales tiene para quien las comete. Muchas gracias. Pues antes de contestar esta parte y retomando un poquito lo que decía yo en la participación anterior, pues tenemos en realidad este caso de cultivo gigante dentro de México para que este tipo de agresiones lamentablemente se presenten. Y a eso me refería yo con el fenómeno que me recordaba de los hechos de Canoa de los sesentas. Porque el ser humano tiende a tener una reacción ante lo desconocido de miedo, ¿no? Y como bien decía usted, doctora, en una participación que tuvo reciente en el foro consultivo, pues también estamos actualmente en una pandemia de miedo, ¿no? Y los factores de estigma y discriminación están incrementando junto a este tipo de agresiones. Hay múltiples factores que se están asociando hacia la comisión de agresiones hacia el personal médico, como puede ser la incertidumbre, la falta de confianza, el aislamiento, la pobreza. Y como tal, el duelo que nos estamos enfrentando por estar aislados. El duelo de haber perdido una manera de vida, una forma de desarrollarnos, que si recordamos un tanto las etapas del duelo, una de ellas es la ida. Y si a esto le agregamos que México es prácticamente el segundo país con mayor generación de fake news, ¿no? En un reportaje que salió hace no mucho, el 23 de abril, en Anistag Noticias, se determinaba también esto. Y esta otra parte en donde en común desde prácticamente la encuesta sobre percepción pública de ciencia y tecnología en México del 2011 realizada por Conacyt, se estableció que los mexicanos tienen una falta de confianza en la ciencia y para la resolución de conflictos llegan a tener inclusive algunas expresiones como que los investigadores pueden llegar a ser peligrosos por la información que tienen. Pues estamos contabilizando cada vez más factores para que justo la población del personal salud sea agredida. y tenemos muchísimo de responsabilidad si no transmitimos la información de manera correcta. Lo que se tiene que hacer es, como bien se ha retomado en las participaciones previas, tenemos que hablar como tal de los hechos, de lo que vamos entendiendo de la pandemia por COVID-19 y de todos los hallazgos que se van realizando. Dentro de la Secretaría de Salud se está realizando una excelente campaña que es Cuidemos a quien nos cuida, que incluye la parte de salud mental, pero también debe llamar nuestra atención de no agredir a aquellos que nos están atendiendo, a este personal de salud que todos los días expone su vida y de hecho deja de ver a su propia familia para poder atender a desconocidos que todos los días inclusive están empezando a tener conductas más antisociales y en ello quiero llamar la atención muy brevemente. Antonio Damasio, un neurocientífico muy destacado en nuestra época, dijo en una entrevista hace algunos años, los seres humanos tenemos una capacidad positiva fantástica, pero también somos capaces de hacer cosas terribles, somos capaces de torturar a otra gente, de matarla. Todo esto es inherente al ser humano. No es que algunos de nosotros seamos buenos o malas personas. Es decir, el ser humano tiene una capacidad para poder responder de una manera increíble ante los acontecimientos que nos rodean como lo hemos hecho en circunstancias como el terremoto de 2017. Sin embargo, ahorita nos hemos dejado llevar por el miedo y todos los días vemos actos de personas que llegan a atentar contra el personal de salud que tienen que empezar a detenerse porque las consecuencias legales pueden llegar a ser de una trascendencia como hace algunos días un par de personas que atentaron contra una enfermera han sido acusados de tentativa de homicidio y han sido ya sometidos a una prisión preventiva y muy probablemente pasen la pandemia en prisión. Y pues bueno, aquí también tenemos que tener un tanto la protección. Afortunadamente se han empezado a hacer transporte para el personal de salud, se ha podido empezar a hacer campañas para poder ayudarles. Sin embargo, creo que nos falta mucho todavía para poder entender qué es lo que necesitamos hacer y cierro solamente mi participación con una reflexión también a este respecto. No quiero que se asocie a aquellos que están agrediendo a las personas del personal de salud con alguien que padece un trastorno mental porque en muchas circunstancias lo primero que se llega a pensar es que quienes están agrediendo al personal de salud tienen algún trastorno mental y eso es estigma eso es seguir fomentando el estigma quienes se están agrediendo son personas en pleno uso de sus capacidades con todos estos factores en contra con este miedo que también están presentando y se están dirigiendo en específico a un objeto que es identificable al personal de salud pero estamos hablando de miedo y se puede combatir con información con campañas y con este tipo de intervenciones que estamos haciendo el día de hoy en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias Nicolás Bueno pues pasamos al último segmento de esta mesa redonda y en esta ocasión le hago de nueva cuenta una pregunta a María Elena y nos gustaría saber María Elena ¿qué acciones se pueden hacer a nivel comunitario para atender estas afectaciones que nos has comentado a lo largo de esta plática? Pues sí como bien lo comentaba Nicolás Martínez es muy digamos nos llama mucho la atención este surgimiento de estas agresiones y obviamente el miedo como bien ha explicado que es el miedo al virus que es desconocido ocasiona mucho miedo miedo a la persona que nos puede contagiar y miedo a la persona es fácil transportarlo a la persona que lo cuida y en esto pues desde luego como decíamos hay una desinformación importante y la otra es que hay un estigma que también hay mecanismos específicos pero viendo esta digamos esta situación de la que hablaba Lourdes y Nicolás también de la importancia de la investigación y cómo los políticos tienen que hablar con los investigadores y se tiene que dar más importancia y reconocimiento a la ciencia la pregunta es si nosotros vamos a la comunidad y entrevistamos a las personas que están haciendo la agresión qué enseñanzas podemos obtener de ahí me parece que eso es algo que tenemos también como investigar no nada más qué le pasa al personal de salud qué pueden hacer las instituciones incluyendo las guías y lo que habíamos dicho sino qué es lo que les está pasando a la población entonces pienso que hay una combinación de factores que tienen que ver con la desconfianza es la desconfianza en la ciencia pero entonces la desconfianza en las decisiones que se están tomando creo que la información aunque se ha procurado tener estas conferencias todos los días que han sido creo que muy buenas esta información no está llegando a todo mundo me parece que tendríamos que regresar a este como se llamaba el canal nacional que todos tenemos que oír que el radio es tan efectivo es decir tenemos que buscar otros mecanismos para llegar a poblaciones el otro tema muy importante es el que tiene que ver con digamos el si tenemos desconfianza y nos falta información también es cierto que hay una gran cantidad de población que que vive del negocio informal o que ha perdido el empleo que vive el día a día y que no puede darse lujo del confinamiento y que esta división y esta no ayuda no apoyo para esta población para que realmente puedan no salir a trabajar porque si nosotros vemos el metro que ha sido como un factor que se ha pensado mucho que el gran problema de Nueva York y el gran problema de Madrid tiene que ver con esta con estos lugares de transporte que se vuelven especialmente riesgosos entonces cómo podemos esa división en la población se vuelve también este de mucha frustración y enojo este la la depresión ocasiona este a veces intolerancia y entonces me parece que todos estos factores tienen también que investigarse porque las intervenciones también tienen que hacerse en la comunidad para evitar estas estas reacciones ¿no? Claro sí de acuerdo muchísimas gracias entonces Mariana yo quisiera saber para tu última pregunta es tomando en cuenta estas iba a repetir la misma pregunta es ¿qué nos podrías decir como las acciones que recomendarías en torno en torno a estas a estas guías y en torno al expediente para cerrar lo que lo que nos has estado diciendo y enseñar de una manera tan importante en el ámbito administrativo y penal? Mira yo creo que que viene muy bien en este sentido este último comentario que me que me pides yo creo que una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta es que si es necesario que se emita una guía o un protocolo de actuación por parte de las autoridades del consejo de salud para efectos de que los médicos tengan un sustento tengan una seguridad de que lo que están resolviendo es correcto o de que están apoyados por el propio sistema de salud porque el problema que vamos a tener es que si no pasa esta situación es que los médicos se quedan como sin piso ellos van a tener que decidir y tomar decisiones muy fuertes y a la mera hora en el caso de un conflicto que va a haber muchos ya hemos hablado aquí justamente del problema de que nos está generando esta pandemia las personas todas vamos a creer que nuestro familiar o que nosotros mismos tengamos los mejores recursos pero tenemos que entender que los recursos son escasos entonces tenemos que tener una una base tenemos que tener un sustento un protocolo una guía con valores con cuestiones sin morales aceptadas por la sociedad para efectos de que nosotros mismos en el momento en que los médicos tengan que tomar una decisión en este sentido extrema nosotros mismos estemos conscientes de que no había otra posibilidad y que además este documento fue avalado por la sociedad como tal al saber que esto es una situación extrema es una situación extraordinaria que nos está afectando a todos y que está rebasando a toda la sociedad y al Estado mismo entonces yo sí pensaría que si no se da esta situación los médicos sí con mucha facilidad pueden incurrir ellos no van a incurrir pero se les puede acusar de incurrir en conductas administrativas indebidas si son en el caso de funcionarios públicos por ejemplo que son los médicos que trabajan en el sector público o en conductas que pudieran ser inclusive castigadas penalmente precisamente porque se les puede acusar de que de que actuaron con negligencia o con dolo o con o con o con alguna cuestión una mala praxis considerando que las las evaluaciones que hicieron no fueron correctas o que simplemente no cumplieron con los principios de no maleficencia y de y de justicia y de autonomía ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante se lo debemos como sociedad como Estado se los debe a los médicos yo creo que sí debe generar una guía de de actuación precisamente en estos casos extremos en estos casos que rompen con todo lo acostumbrado por todos nosotros y que realmente se tienen que tener como una situación extrema para efectos de sustentar las decisiones de los médicos y precisamente aquí seguimos en esta cadenita que yo te comentaba o que les comentaba al principio que necesitamos desde el momento uno en el que nos llega un paciente sospechoso de COVID tomar toda la información posteriormente asentarla en el expediente en el expediente clínico hacer el triage respiratorio específico y darnos cuenta de toda la comorbilidad que tiene el paciente todas las condiciones específicas para entonces así con base en ello y apegados a una guía de decisión poder sustentar la decisión del médico y entonces que no esté además de todo el estrés toda la crisis todo el cansancio toda la preocupación que tiene además amenazado de que o está incurriendo en una conducta administrativa ilegal o de que está pudiendo incurrir en un delito o que además se le pueden reclamar cuestiones civiles ¿no? Entonces creo que les tenemos que dar ese endamiaje para que ellos puedan actuar por lo menos con una seguridad de que el sistema jurídico los respalda eso creo que es de una gran importancia y no podemos dejar de estar empujando para que esto ocurra Ok muchas gracias Muchísimas gracias No, gracias al contrario Bueno, pues en ese sentido ya también para para hacer la última pregunta a la doctora Lulu Mota Si en esta pandemia se llegara a vulnerar los derechos que hemos hablado de los médicos ¿qué medios jurídicos pueden interponer todos los prestadores del servicio de salud Lulu? Bueno lo primero me gustaría retomar la frase justamente que mencionó Nicolás en su intervención hay que cuidar a quien nos cuida a mí me parece pues tan desagradable el que se atente contra el personal de salud en las calles como que se atente contra ellos en sus lugares de trabajo entonces primero sería llamar a quien está haciendo promoción de cuida a quien nos cuida pues a que revisen sus lineamientos para para este para el tema de prevenir infecciones no sólo para esto la norma de infecciones nosocomiales se ha trabajado durante años para actualizarse y no ha logrado salir entre otras razones porque no hay compromiso para invertir presupuesto en mejorar el que el que se pueda tener mejores sistemas de protección para evitar este tipo de infecciones entonces ese sería el primer llamado porque me parece tan terrible una cosa como la otra en segundo lugar y esto me lo han preguntado muchos compañeros y compañeras del personal de salud se pueden negar o no a trabajar sobre todo cuando estamos en una situación de excepción como el caso de la acción extraordinaria en materia de salud y se pueden negar a trabajar siempre y cuando tengan una causa legítima y hay una causa legítima yo hablaba de la revisión que están haciendo otros países si nosotros comparamos los lineamientos que emitió la Secretaría de Salud para prevenir la infección en el ámbito hospitalario con los que Reino Unido que tuvo también un problema y lo sigue teniendo muy grave actualizado incluso con los que han actualizado con los lineamientos que han actualizado organismos internacionales como la OIT pues la verdad es que nos estamos quedando cortos y si además todavía comparamos esos lineamientos con el equipo que se está recibiendo o sea si existe una causa legítima obviamente no estoy haciendo un llamado a que dejen de hacer su trabajo pero o sea existe esa posibilidad segundo se puede recurrir al amparo ya hay varios amparos que se han concedido espero que no se me vaya por ahí algún estado pero está el estado de México Puebla Guanajuato Nuevo León Sonora entre los estados que ya han concedido a personas digo a grupos a grupos individual a personas del equipo de salud que no vayan a trabajar porque no tienen las condiciones destaco otra vez el caso de esta enfermera que su hija tiene una situación de renitis bastante grave y que pues le querían exigir que trabajara por ahí salió en los medios que espero que no sea el caso que Nuevo León en Apodaca los querían obligar en un hospital del IMSA a trabajar y que había amenaza de sanciones no, eso no se puede hacer eso sería lo primero pueden recurrir al amparo y yo creo que yo no vería Alejandro y tampoco es que esté yo llamando al conflicto pero yo creo que esto en dado momento sí va a tener que subir a otras instancias supranacionales o sea si revisamos la recomendación 01 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahí establece claramente que se tienen que tomar todas las medidas que sean posibles para proteger al personal de salud y en su integridad física su vida entonces si las cosas no mejoran si no se provee al personal de mejor equipo sé que algunos gobernadores ya en esta situación de la que hemos platicado en otras mesas o sea cuando debería haber una conducción federal y debería haber una actuación homóloga pues al ver las circunstancias que tienen sus hospitales ya han comprado equipo de mejor calidad más adecuado para la protección del personal pero bueno la primera vía sería la del amparo y como decía pues después si esto no mejora vamos a tener que llevar al Estado mexicano a que responda en otros niveles muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo voy a tomar dos minutos para hacerle una pregunta última al doctor Martínez parece que nos pudiera redondear lo que se ha visto y nos hablara sobre las consecuencias legales que tiene él tener estas conductas agresivas sí muchas gracias como les decía la intervención anterior y con todo lo que se ha mencionado el día de hoy pues literalmente tenemos que entender que no solamente estamos agrediendo a otro ser humano a nivel jurídico estamos agrediendo inclusive a alguien que el día de mañana nos puede estar atendiendo si llegamos a tener un contagio por COVID-19 o por alguna otra circunstancia y cuando una parte del personal de salud es agredido penalmente la facultad de derecho de la UNAM ha llegado a ser a nivel de su página el observatorio jurídico para el área del sector salud y ha desarrollado algunas preguntas y ha tenido ahí un acercamiento para poder orientar también a los médicos y de hecho un par de preguntas que se incluyen en ella es como persona de salud que transitas por las calles y eres agredido verbalmente y te niegan el servicio de transporte puedes emprender alguna acción legal tenemos que entender que las agresiones como bien dice en la facultad de derecho no son un delito sin embargo el que se le niegue el servicio al transporte público a una persona sí lo es y puede presentar una querella por el delito de discriminación que llega a contemplar una pena de 1 a 3 años de prisión o 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y una multa de 50 a 200 humas que sería el salario mínimo y como tal como parte de cualquier persona a nivel nacional al ser agredido físicamente puede ser desde lesiones hasta la tentativa de homicidio y cuando uno realiza las denuncias y a partir de estas disposiciones jurídicas que ha tomado las distintas fiscalías sobre todo en el caso de la Fiscalía General de la República de la Fiscalía de la Ciudad de México se puede hacer una denuncia a nivel virtual desde internet y comenzar a hacer como tal el seguimiento para poder denunciar a aquellos que están siendo víctimas de alguna de estas agresiones y puede llegar inclusive hasta tentativa de homicidio y eso puede hacer que una persona prácticamente pueda llegar a pasar más de 10 años de prisión de su vida en una condición de privación de libertad finalmente considero que necesitamos no recurrir a las instancias del derecho penal tenemos que recurrir y apelar a la empatía de todos los mexicanos y apelar a esa calidad que nos ha rodeado como seres humanos a lo largo de nuestra historia y sobre todo en México que somos tan solidarios y he de reconocer muchas de las iniciativas que se han realizado en los últimos días para poder ayudar al personal sanitario y no deberíamos de dirigirnos específicamente nuestros miedos nuestro terror a ser contagiados a aquellos que son identificables que están atendiendo tendríamos que hacer una reflexión tomar en cuenta que esta situación va a pasar y que mientras no dejemos que el miedo nos haga presas podemos dejar de agredir al otro muchas gracias pues nos vamos acercando al final de la hora yo quiero a nombre de la doctora Marilena Medina Mora mi compañera muy querida en el Colegio Nacional y a nombre propio agradecer en primer lugar a los tres compañeros que nos han apoyado hoy a Mariana Muredu a Lourdes Mota y a Nicolás Martínez el esfuerzo que han hecho para abrir estos temas he estado viendo las preguntas que me están haciendo llegar no va a haber tiempo para responderlas por esta vía pero todas ellas tienen un común denominador que me ha parecido muy interesante y el común denominador es este las que están las personas están preocupadas quienes han participado por el personal de salud este es un asunto muy importante y dos y mayoritariamente lo que es muy curioso es que el personal de salud de todo el país quiere trabajar el personal de salud no se está negando a trabajar lo que el personal de salud quiere es precisamente que se le dé el equipo de lo que ya se le habló se le dé el entrenamiento se le generen las guías se le genera el expediente clínico se le dé claridad se le dé competencia se le den todos los insumos y los apoyos de material de preparación moral económico todo eso para poder trabajar este me parece que es de todas las preguntas he recibido muchísimas preguntas estamos con alrededor de 700 personas que nos están viendo en distintos medios es muy importante el número pero ojo lo que la gente quiere del personal de salud es trabajar no están diciendo yo me voy cómo le hago para no ir etcétera sino qué tengo que hacer para que el estado mexicano me apoye en esta contingencia creo que este es un asunto central de una conclusión muy importante y la otra que me ha parecido muy interesante es y ojalá podamos tener otras mesas con este seminario de derecho y salud mental es la preocupación muy grande que está habiendo precisamente por la salud mental nos hemos ocupado en los últimos días de contagios de tasas de muertes desafortunadamente de triajes pero qué está sucediendo al interior de los domicilios qué está sucediendo en el empleo no sólo por la muerte no sólo por la enfermedad sino por todas las consecuencias económicas psicológicas creo que este seminario ha tenido la gran virtud de levantar algunos temas de esta naturaleza y específicamente verlos respecto del propio personal de salud de México creo que esta es una enorme virtud del seminario estas personas ya se ha dicho aquí y se sabe de otros por otros medios están en unas condiciones muy difíciles laborales además tienen que atender a sus familias también saben que pueden ser contagiados no están recibiendo todos los insumos tienen que transportarse por la ciudad están siendo agredidos es decir creo que es una condición psicológica muy difícil para ellas y ojalá que podamos seguir reflexionando para ellas y no sólo reflexionando sino a partir de esos conocimientos tomar medidas para salir adelante ojalá que en los próximos días podamos tener un segundo evento de este grupo que coordina la doctora Medina Amor y la doctora Muredo que podamos seguir platicando y que el Colegio Nacional siga cumpliendo con las funciones que tiene encomendadas muchísimas gracias a todos muy buenas tardes y sigamos en contacto por favor buenas tardes gracias buenas tardes muchas gracias muchas gracias gracias gracias